¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridas amigas, queridos amigos, esto es un nuevo capítulo de En Sus Marcas, el programa de Polideportivo de Agricultura TV, donde semana a semana estamos junto a ustedes haciendo comunidad, hablando de los otros deportes, destacando a los chilenos que la rompen en el extranjero. Y hoy, como siempre, tenemos un programa realmente espectacular para ustedes, con todo lo que ya estamos acostumbrados, los virales, recomendaciones, videos divertidos, etcétera, pero también un invitado realmente de lujo, de lujo. Lo invocamos, lo invitamos, hablamos de él durante muchos meses antes y lo vamos a tener en nuestro estudio. Nicolás Pino, tiene 18 años, es un piloto realmente con un futuro increíble, chileno, por supuesto, y la está rompiendo en el Tour Europeo. Estuvo a punto de coronarse campeón en su primera temporada, así que lo vamos a tener acá. Justo lo pillamos en Chile, no se puede perder esa entrevista. Como siempre, en Sus Marcas se ha presentado por micasino.com y también por mi alma mater, la Universidad Diego Portales. Estamos muy contentos de estar semana a semana junto a ustedes. Coméntenos, póngale like y active las notificaciones en Agricultura TV para que no se pierda ningún capítulo. Ya, en Sus Marcas, listo, fuera. Estos son los temas de esta semana. Vamos a hablar de Francisca Croveto, representante chilena, nacional de Tirosquit. Por cuarta vez ha clasificado a las finales de la Copa del Mundo. Se va a disputar en Egipto. Van a estar las 12 mejores. Realmente es una de las exponentes a nivel mundial, con mucho protagonismo en los Juegos Olímpicos, en los Panamericanos, en los Ode Sur. Así que, Francisca Croveto, también te invitamos. Acá es tu casa. Pronto te vamos a ir a buscar. Vamos a decir al señor productor, que te pegue un telefonazo para que conversemos más de tu exitosa temporada. Vamos con más temas, señoras y señores. Esto es En Sus Marcas. Tenemos la selección chilena de rugby. Ha tenido algunos partidos amistosos acá en Sudamérica, pero siguen preparándose el equipo de Pablo Lemoyne para el gran desafío histórico. ¿Cuál es? La Copa del Mundo que comienza el 10 de septiembre del próximo año en Francia. Ahora cruzan el charco. Van a estar en el viejo continente en los próximos días. Van a tener partidos amistosos muy importantes. Primera parada, Bucarest. La capital de Rumanía. Ahí van a enfrentar a los locales, que están número 16 del mundo. La selección chilena está 21 del mundo. Y también van a enfrentar a la selección polinésica de Tonga, un pequeño archipiélago. Ahí justo en la mitad del Océano Pacífico. Es un reino, un país muy interesante y tienen la selección de rugby de las 17 mejores del mundo. De hecho, está en el ranking número 17. Así que esos van a ser los dos primeros partidos de la selección chilena de rugby. Después van a enfrentar a un equipo, a un club, que es el Leinster Rugby de Irlanda, pero es uno de los mejores de Europa. Y es la base de la selección de Irlanda. Así que va a ser también un amistoso muy, muy importante. Tienen el calendario copado los muchachos del rugby. Y por último, estamos atentos a lo que ocurra en la Fórmula 1. Próximo premio, el autódromo de los hermanos Rodríguez en México. Ya sabemos que Max Verstappen es el bicampeón mundial, pero ahora va a estar muy interesante porque la lucha está por el segundo lugar y también por el torneo de constructores. Ahí Charles Leclerc y Checo Pérez, el local, van a bregar, van a competir para ver quién se queda con el segundo lugar de la temporada. Ya, señoras y señores, esos son los temas de hoy. Así que vamos rapidito. Ya en segundos nuestro entrevistado y después los virales y todo lo que a usted le gusta. La especie de video loco acá en sus marcas. Todo presentado por la Universidad Diego Portales y por micasino.com que tiene estos tips para que usted juegue, gana y sobre todo cobre acá en en sus marcas. Ponga atención. Mi Casino. Micasino.com juega, gana y sobre todo cobra. Seguimos acá junto a ustedes en en sus marcas por Agricultura TV. Momento de apostar, jugar y ganar, por supuesto, con micasino.com. Estas son las recomendaciones de la semana y tenemos todos los deportes, para que usted ahí ponga sus luquitas, ponga sus fichitas y disfrute con los bolsillos llenos. Atención. Ah, no olvidar, como siempre, el código ESM. Al apostar usted anota nuestro código en sus marcas. Ya, tenemos Fórmula 1, Gran Premio de México, ahí en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Nos vamos a inclinar, porque está de miedo, están peleándose ahí por el segundo lugar, así que nos vamos a inclinar por la victoria del local. Sergio Checo Pérez, ahí, la fichita para la Fórmula 1. También tenemos National Football League, la NFL, fútbol americano de los Estados Unidos. Va a haber un partido interesante entre los Buffalo Bills y los Green Bay Packers. Nos inclinamos por la victoria de los Buffalo Bills. Esa es nuestra apuesta para hoy y también tenemos, por supuesto, la final. Será transmisión de deportes en agricultura. Ponga ojo, la final de la Copa Libertadores. Flamengo ante Atlético Paranaense y, por supuesto, aparte de que nos va a dar muchas lucas, queremos que gane Arturo Vidal y también Erick Pulgar, así que nos vamos con la victoria del Flamengo. Si usted apuesta 100 lucas y nos hace caso, se podría ganar 107.079 pesos. Una locura. Así que usted juegue, gane y sobre todo cobre con el código ESM en micasino.com. Micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Ya, señoras y señores, queridos amigos, estamos por fin con nuestro invitado estelar en este capítulo de En sus marcas. Recién llegado de Europa, tuvo una temporada de gran protagonismo en el European Lemons Series. Lo habíamos invitado, pero ahora estamos muy contentos de tenerlo junto a nosotros, el señor Nicolás Pino. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Te queremos agradecer por tu tiempo. No es fácil pillarte acá en Chile, tienes una vida muy movida, pero, como le decíamos a nuestros amigos, tuviste una temporada muy, muy trascendental y estuviste a minutos, a segundos de coronarte campeón en tu primera vez en este torneo, en este circuito, digamos. Cuéntanos, por favor, cómo fue eso. Bueno, fuimos campeones por 3 horas 50. Estuvimos en la pelea por el campeonato toda la carrera. De hecho, partimos liderando, pero en la carrera se fueron dando cosas. Tuvimos un toque en la primera hora con un auto de otra categoría. En la segunda tuve otro toque y al final el auto se rindió, se rompió una barra. ¿Toke es que otro competidor te pasa a golpear? Lamentablemente, como son varias categorías, cada equipo va haciendo su carrera y tuvimos dos toques que desde el final nos dejaron fuera de la carrera, ya que se rompió la barra de dirección y que no pudimos evitar. A 10 minutos que se terminara, cuando íbamos terceros y estaba todo para llegar. Pero bueno, así son las carreras. ¿Mucha frustración después en el equipo? ¿Cómo lo tomó? Había mucha frustración dentro del equipo. Obviamente son cosas que pasan. De hecho, muchos creen que perdimos el campeonato ahí, pero fueron pasando varias cosas durante el año que pudimos haber evitado. Y para mí obviamente fue mucho aprendizaje, cosas para tomar para el futuro, qué evitar, qué procedimientos. Así que dentro de todo, para mí balance como año fue muy positivo, mucho aprendizaje. Fue primera temporada completa. Primera temporada, sí. Fue para mí completa en Europa. Pudimos demostrar buen nivel como piloto, así que obviamente es frustrante no poder consagrarse campeón, pero ya va a venir otra oportunidad. Por supuesto, tienes recién 18 años, ¿cierto? Sí, acabo de cumplir 18 en septiembre. ¿Acabas de cumplir 18? Increíble. Y bueno, nosotros queremos, en todos los capítulos anteriores habíamos estado siguiendo tu temporada, pero quizás hay mucha gente que no te conoce, que no te ha escuchado y que nos cuentes un poco en qué participas, en qué consiste este tour, qué autos, es por equipo, es muy distinto a lo que la gente puede conocer como el automovilismo tradicional, quizás. Tienes otras reglas. Sí, la modalidad de este campeonato son carreras de endurance, de hecho el campeonato más importante en Europa de endurance. ¿Endurance es resistencia? Sí, son carreras de cuatro horas. Son seis fechas en distintas partes de Europa, partiendo por Francia, Emporicard, Imola, Monza, todo circuito de Fórmula 1 y terminan en Portimado. Y son carreras de cuatro horas, son tres pilotos que nos vamos repartiendo y en las cuales ganamos tres carreras seguidas. Ningún equipo de LMP3, la categoría que estaba corriendo yo, había logrado eso en el pasado. Así que dentro de todo, una categoría también para preparar los siguientes pasos que vendría siendo el World Endurance Championship en LMP2 o si no, la misma, el mismo campeonato en LMP2 para el próximo año. Y cuéntanos un poco cómo funciona tu equipo, qué nacionalidad tiene y cómo llegaste a este nivel que me imagino que es muy alto y te sirve como trampolín quizás para seguir ahí mientras estamos viendo imágenes. Cuéntanos un poco, ya que la estamos viendo, dónde fue esto, si lo puedes reconocer. Esto fue la última fecha, de hecho estamos ahí adelante de segundos en ese punto de la carrera. El periodo del auto verde, ¿no? Somos el auto verde, el que más se ve. El que más se ve. El equipo tiene tres autos, tiene una LMP2, que es el auto que corre las 24 horas de Le Mans, que son los planes para el próximo año. Aún por definir si queremos hacer el World Endurance Championship. Pero vas a permanecer en el equipo, en el mismo. Aún no estamos viendo, estamos viendo cuál es la mejor oportunidad y cuál es el equipo más competitivo para poder llegar y obviamente mantener el nivel el próximo año, ya que aquí el equipo tiene gran efecto en lo que pasa en la carrera. Tanto la presión, el esfuerzo, la concentración que se requiere por parte del equipo, la cantidad de pit stops, como son carreras largas, que el equipo tiene gran peso sobre los resultados también. Entonces estamos evaluando cuál es la oportunidad y cuál es el equipo más competitivo para mí poder ir el próximo año. Oye Nico, ¿y las dinámicas de la carrera? Ya que son carreras de resistencia, son cuatro horas así de reloj. ¿Cada cuánto se van cambiando? ¿Todos los pilotos compiten lo mismo? ¿Cómo funciona eso? Todos los pilotos compiten lo mismo. De hecho, el orden generalmente es poner el más lento al inicio y luego ir intercalando los pilotos cada una hora, cosa de poder mantener el ritmo. Pero luego tienes otra modalidad de carreras. Por ejemplo, hace un mes más o menos que estuve en Petit Le Mans, que son carreras de 12 horas. ¿12 horas? Que cambias cada una hora nuevamente, dependiendo también de lo que haya pasado en la carrera. Así que hay un Safety Car, un Focus Yellow, que es bandera amarilla en todo el circuito. Y ahí vas intercalando un poco cuál es la estrategia, pero lo más básico es cada una hora paras por cambio de piloto y repostar benzina. Pero en ese caso, como es una carrera larga, el piloto se queda dos a tres horas adentro del auto para poder optimizar el tiempo en pista y también reducir el tiempo en cambio de pilotos. El cambio de pilotos nosotros lo estamos haciendo en 16 segundos. Pero en 16 segundos. Que es más o menos lo que se demora en la benzina. Entonces, es toda una coordinación que no te permite hacer muchos errores. Entonces, por eso también vas dejando a los pilotos más tiempo en el auto, para evitar una chance de error que te pueda costar la carrera. Nico, cuéntanos cómo te preparas para... No, a ver. Ya vamos a... Analicemos el auto, porque lo tenemos acá. Ese es tu auto actual. Bueno, ahí estamos viendo más imágenes, pero... Eso es un LMP2. Ese es un LMP2. Cuéntanos las características del auto. ¿Cómo es manejarlo? ¿Cómo es conducirlo? ¿Las velocidades que se alcanzan? Todo eso. Bueno, el auto es relativamente pesado. Es un auto de carrera, pero es pesado. Tiene un motor Nissan mismo. 5.7 creo. Pesa cerca de 950 kilos con piloto. Entonces, es un auto relativamente pesado para lo que es un auto de carrera. Pero a pesar de eso, es bastante ágil. Tiene mucha aerodinámica, lo que te hace un buen auto para entrar al mundo de Endurance. A diferencia como es el LMP2, que tiene un motor que tiene 650 caballos, ya pesa 800 kilos y tiene aún más aerodinámica. Pero dentro de todo, es un muy buen auto para entrar. Te enseña mucho sobre cómo manejar los neumáticos, estrategia, estilo de manejo. Te enseña mucho ya para los próximos pasos. ¿Y cómo te preparas tú? Porque me imagino que, no sé, desde lo más básico, desde el peso del piloto, el estado físico, la hidratación durante la carrera. Cuéntanos cómo es tu día a día, cómo te preparas y cómo es en sí estar una hora al volante con esa adrenalina, transpirado, mucho calor. Debe ser igual intenso. Hay que prepararse mucho. Sí, de hecho, dentro del auto uno puede gastar cerca de 600 calorías, 700 calorías en una hora. En una hora. Entonces, es bastante el esfuerzo físico que requiera, a pesar de que uno dice, como si es solo doblar el manubrio. Doblar el manubrio. El manubrio. Pero a diferencia de los autos con calle, estos tienen mucho más peso en el volante, la fuerza G te va empujando, el cuello, el cuerpo, tienes que mantener todo. El freno es duro porque tienes que depretar, tienes que frenar algo que viene a 300 kilómetros por hora. Entonces, mucho esfuerzo que se requiere para mantener eso. Y como son carreras de una hora, dos, tres horas que estás adentro del auto sin parar, hay un factor que es el calor que hace adentro, que pueden hacer 50 grados adentro. Sí, porque la primera fecha es en qué mes, en marzo. En marzo. Pero, por ejemplo, hubo una carrera que muchos pilotos, cuando se bajaban del auto, se estaban desmayando casi. Entonces, estábamos con mi compañero de equipo y lo teníamos que sostener porque habían 40 grados en Barcelona durante una hora empujando al máximo con la adrenalina y todo. Cuando paras, ahí adentro del auto no es tanta la sensación, pero cuando paras y te relajas es cuando empiezan a entrar los factores que uno no se da cuenta dentro del auto. Pero la idea es poder tener un físico que te permita ir al 100% todo el tiempo, porque apenas bajas un 99, incrementa las chances de cometer un error, de un choque, vas yendo más lento. Entonces, el entrenamiento es bastante físico, mantenerse lo más liviano posible ya que no hay peso mínimo de piloto. Entonces, lo ideal es mantenerse en 61 kilos. Tienes que cuidar tu alimentación igual. Entonces, te tienes que cuidar. ¿61? Sí. Ahora estoy en 62, 63. Pero para un fin de semana de carrera bajas simplemente para maximizar también lo que es el tiempo en la pista. Y acá cuando está bien chile, churrasquito o algo así, un asadito. O sea, asado está bien. Ya, así. La carne no tiene nada de malo. Claro. Pero obviamente es balanceado, no irse al chancho con una comida o empezar a comer muchas dulces, algo que le gusta cuando se relaja. Simplemente mantener una dieta balanceada, no comer mucho y mantener también ejercicio físico. Estaba hoy con mi entrenador. Sí, tú contabas que estaba entrenando, no sé, por ejemplo, que trote, pesa. No es tanto pesa porque si es que creces, tienes mucho, sacas mucho músculo y subes de peso. Claro. Pero es mucho peso con ejercicio aeróbico al mismo tiempo. Entonces, mucho ejercicio funcional, bicicleta, correr, mucho de ese tipo de ejercicios que de hecho estaba haciendo el día que llegué acá a Chile para climatizarse de nuevo. Como el cambio de hora, directamente para recuperar y estar bien entrenado y listo para seguir en los entrenamientos. Oye, Nico, bueno, tienes 18 años recién cumplidos. Es increíble lo joven que eres. Cuéntanos cuáles son tus proyecciones. Bueno, una primera temporada realmente espectacular. Estuviste a punto de coronarte con tu equipo, pero me imagino que este es el principio recién. ¿Cómo ves tu derrotero, tu camino de aquí en adelante? Bueno, este año se abrieron muchas oportunidades, también por categorización de piloto que me sigo manteniendo silver. Se abren muchas oportunidades en el mundo de las carreras, ya que hay un mercado de pilotos que ahora está muy difícil encontrar pilotos rápidos que sean silver. Entonces, para el próximo año, obviamente, vamos a estar cumpliendo la Asian Le Mans Series, Daytona, y ahora estamos también evaluando si es que continuamos con la European Le Mans Series o pasamos directamente al World Endurance Championship, pero eso depende mucho. ¿Pero siempre te gusta la Endurance? La modalidad de Endurance es muy buena, te enseña mucho como el piloto la concentración, pero al mismo tiempo estamos explorando quizás alguna categoría eléctrica para poder también entrar en el mundo de la Fórmula E y también mantenerse en ritmo y en entendiendo distintas modalidades. Estás acostumbrando, vas entendiendo distintos tipos de manejos, como manejar después la batería, que es otro de los factores. Entonces, por ahora estamos siguiendo el mundo de Endurance, pero también viendo oportunidades para los que son los Fórmulas o el mundo eléctrico. ¿Y qué opinas de la actual Fórmula 1, que es muy distinta a los años 90, 2000 y mucho antes, donde los pilotos jóvenes, así como tú, ya están corriendo en el más alto nivel, ha cambiado un poco, ha bajado la edad de debut de los pilotos? Sí, obviamente por las oportunidades que se están dando, ahora la FIA puso la pirámide de los puntos FI, entonces ahora están llegando un poco más grandes, con 22 años, 23 años, ya que tienes que pasar por Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 y luego Fórmula 1. Pero obviamente los pilotos se están volviendo más jóvenes, están con mucha más experiencia y hay un camino más claro, los entrenamientos son más exigentes y más precisos en lo que se tiene que hacer, entonces los pilotos llegan mucho más preparados también a ese punto. Si es que uno ve a Verstappen con 17 años, quizás llegó un poco más joven, pero ya tenían la calidad de piloto que es ahora. Entonces, por eso mismo ahora la FIA, para prevenir que lleguen un poco con poca experiencia, creó esta pirámide de los puntos FIA para poder sacar la superlicencia y después adaptar a la Fórmula 1. Oye Nico, cuéntanos un poco más de tu vida, porque la gente a veces te ve, pero tienes una historia también muy particular, obviamente eres muy joven, cómo partiste en esto del automovilismo y cómo es tu día a día, tu vida, vives en Europa, etcétera. Cuéntanos un poco más de cómo partió todo esto. Bueno, ahora estoy con base en Madrid, donde está el centro de entrenamiento MSI, donde voy todos los días a prepararme en sauna, criogénica, te hacen los exámenes. Dijiste que era de los mejores del mundo. Es de los mejores del mundo para deportistas en motorsport. Y al mismo tiempo llegan astronautas de SpaceX a entrenar y recuperarse una vez vuelven del espacio. Claro, y tú tienes que pagar por eso, alguien te lo financia, los auspiciadores, ¿cómo se da eso? Todo lo que es entrenamiento físico, preparación como piloto para mismos, eso se paga. Entonces, por eso hoy día tenemos sponsors como COPEC, E-MASA, Stanley 360, que nos están apoyando para continuar con esta carrera. Pero hoy en día, obviamente, estoy con base en Madrid, obviamente, porque es central en Europa, tienes un aeropuerto que te puede llevar para todas partes del mundo, es bien logísticamente, es bastante cómodo en ese punto de vista. Y al mismo tiempo, porque es lo más similar en estilo de comida, se vive bien. Entonces, estoy más que nada en Madrid, luego viajando para todas partes y ahí me quedo en hoteles con el equipo. ¿Y cómo partió esto? Tú viniste con tu padre acá, no te puedo acompañar siempre, me imagino, pero influyó en esta decisión. Generalmente es de familia esto, porque no es un deporte que uno, no es como jugar fútbol o jugar tenis, que aquí hay que tener un auto, tener una pista para entrenar. Sí, o sea, ahora estoy viviendo allá solo en Europa, desde los 11 años que estoy viajando por todos lados. Desde los 11 años. 11, 12 años ya viajando solo por todo Europa, porque ir, volver, mi papá no podía, tenía que estar trabajando acá para poder, yo poder estar compitiendo en Europa, para poder sustentar los costos de vida y todo eso, y también la carrera propiamente tal. Pero esto partió de casualidad, antes jugaba fútbol, pero era malo, también le pegaba mal a la pelota para el tenis, entonces no tenía mucho talento para eso. Ya, pero si a los 11 ya te fuiste para allá, ¿esto fue qué? ¿A los 5? A los 8 años. 8 años, claro. Estaba, pero aún así era bien malo, no tenía, ya no se veía futuro ahí. Ya. Entonces, fue bastante casualidad, en un 18 de septiembre fuimos a comprar carne para el asado con mi papá, y había un cartín de arriendo, lo único que estaba abierto. Acá, ¿en qué parte de Chile? En Santiago. En Santiago, ya. No me acuerdo muy bien dónde fue, era bien chico, pero cerca de Macul quizás. Y en el subterráneo había un cartín de arriendo, era lo único que estaba abierto, estábamos solos, entonces me fui a dar unas vueltas, choqué la primera vez, me dieron 15 minutos más, me gustó, y ahí me regalaron mi primer cartín como escena, una juguera casi, un motor chico, me puse a entrenar en Lampa, en un circuito ahí, en Lampa Kart Center, me puse a entrenar ahí. O sea, ¿no es algo que una afición familiar, digamos? O sea, a mi familia le gustaban los autos, teníamos la Fórmula 1, yo jugaba con los Hot Wheels, tenía la media embarrada en la casa de mi abuela, con scotch y todo, hacía unos circuitos enormes por toda la casa, pero no había cultura motorsport en mi familia, no era que mi abuelo o mi papá compitieran, entonces era el primer piloto de la familia, pero luego de eso íbamos todas las mañanas, antes que llegara cualquier persona a entrenar, porque yo estaba aprendiendo, íbamos a las 8 de la mañana un sábado y la gente llegaba a las 2, entonces así íbamos a entrenar, cada vez que llovía íbamos a entrenar con mi papá, también por lo que sabemos de escena que al inicio él no era tan fuerte en lluvia y iba a entrenar todos los días, hasta que se volvió de los mejores. Igual un apoyo importante porque mucho tiempo y atención para poder desarrollarte. Y me sacaba antes del colegio para ir a entrenar, entonces era también mucha motivación y pasión por el deporte y también como proceso formativo para mí como niño y luego de eso fuimos a correr a Argentina, a Estados Unidos y después llegamos directamente a Europa que es la crema del automovilismo. Oye, ¿tu familia qué te dice? No sé, tus papás, tus amigos, tus abuelos, tíos, qué sé yo, de haberte transformado en lo que eres ahora tan joven y haber partido así como casi jugando con los karting que te felicitan, siguen tu carrera, ¿cómo es eso? Sí, en todas las carreras, o sea, en realidad no me los pesco mucho cuando me felicitan sobre las carreras y eso, porque es una cosa que ya la veía esperar, o sea, estaba trabajando para eso. De hecho, la primera carrera que ganamos este año, estaba feliz, pero no tanto, era algo que esperaba de mí y del equipo, en algún punto tenía que llegar si hicimos las cosas bien. Entonces, siguen todas las carreras, están felices por donde estamos llegando ahora, si es que compramos hace un año atrás, que no podíamos correr por falta de financiamiento, pero bueno, se han dado muchas cosas que nos han permitido correr y ahora están felices. ¿Estamos viendo alguna imagen de tu Insta? Sí, esa es como un mini resumen de lo que fue la semana pasada, no, hace dos semanas. Hace dos semanas, ahí está tu auto. Tú me decías que no tienen marca, o sea, el motor sí, pero el chasis, digamos, no es como la Fórmula 1 que hay escudería. El chasis es un chasis Liger, o sea, de hecho, si es que uno ve el equipo Haas, el chasis Dallara, son como empresas que se dedican a hacer chasis de fibra de carbono para ciertos autos. Entonces, este es un Liger, pero la categoría del MP3 tiene distintos chasis, tienen los Normal, los Duquesne, los Liger, pero no son autos para la calle, son autos de 100% para carrera y por eso son prototipos. Oye, Nico, ya, bueno, se nos ha pasado volando el tiempo. ¿Alguna anécdota? Bueno, tiene un pasaporte ya timbrado, no sé cuántos pasaportes habréis sacado de tanto viaje. ¿Alguna anécdota ahí de, no sé, de aeropuerto, de que no llegaste con el equipo? ¿Encuentro con algún otro deportista chileno, famoso, de otras disciplinas? Bueno, me topé hace, justo cuando estaba yendo a Portimao, o no, creo que fue a Barcelona, o por ahí. Me topé al chaleco en Madrid, yo estaba llegando y estaba yendo a un rally en... Chaleco López. Al chaleco López, estaba yendo a Marruecos. No había publicado nada aún en el chaleco, yo me lo había visto ahí, no sabía qué estaba haciendo. Pero nada, me ha pasado millones de cosas. He perdido la mochila en un tren, tuve que ir a buscarla, tuve suerte ahí. He perdido los pasaportes en Bélgica, he tenido que dormir en un tren. Generalmente Bélgica es el problema. ¿Bélgica? Es el problema, sí. Pero te ha cogido muy bien el... No, siempre se me pierde el pasaporte en Bélgica, se me pierde la mochila, se me queda en un tren, no, no. Tengo que dormir, está cerrado porque es día festivo y tengo que dormir en la estación del tren, no, no. Yo creo que Bélgica es principalmente el problema. Me he topado con ciervos y jabalí en el camino, caminando por el circuito. Entonces, no, yo creo que es más Bélgica que yo, pero esas son las anécdotas principales, sí. Hoy, por último, Nico, ¿te ves haciendo algo quizás en el futuro ligado con nuestro país, ya sea el rally móvil, por ejemplo, o participar en el Dakar, representando a Chile? ¿Has pensado en eso? Son distintas disciplinas. De hecho, el rally es una cosa completamente distinta al... No, totalmente, pero quizás... Bueno, siempre, a medida que van avanzando los pilotos también se van... Me gustaría intentarlo, de hecho, hace unos años Alonso intentó ir al Dakar. Al inicio del año estuve manejando en hielo, que es una de las partes para aprender a controlar más el auto. Entonces, lo encontré entretenido. De hecho, me gustaría quizás algún día subirme a un quad, a un auto de rally para vivir la experiencia, entretenerme, probar otras modalidades del motorsport. Pero por ahora no hay nada planeado lo que es el Dakar y eso. De hecho, eso sería mucho más para el futuro, ya que estamos enfocados hoy en día, lo que es el próximo año, para correr Daytona, Alemanz, alguna categoría eléctrica, el campeonato del mundo de Endurance. Entonces, ese es más el foco hoy en día. Desafío por doquier. Bueno, recién tienes 18 años, Nico. De verdad, te queremos agradecer mucho por estos minutos acá en Agricultura TV, en sus marcas. El estudio acá está siempre disponible para que nos vengas a contar cómo va tu carrera la próxima temporada. Así que, de verdad, un placer y un honor tenerte acá sentado. No, muchas gracias. Y ojalá vernos más adelante también. Sí, por supuesto. Aquí tienes tu casa, así que... El gran Nico Pino. Póngale un ojito. Lo estamos hablando desde hace mucho tiempo. 18 años solamente y ya es un referente de nuestro automovilismo representando a Chile. Así que, un abrazo y el próximo desafío, cortito, próximo año ya o te queda algo? Bueno, puede que haya algo este año, quizás en Dubái, 12 horas Dubái, pero para mantenerse en ritmo. Pero ya el próximo desafío vendría siendo Daytona, las 24 horas de Daytona. Y luego la Asian Le Mans Civis, que es Dubái y Abu Dhabi. Estaremos atentos entonces. ¿Dónde nos despedimos? ¿A la cámara de allá, puede ser? Arriba, sí. Ahí está. Seguimos acá en sus marcas. Nosotros quedamos conversando un ratito acá con Nico Pino. Sigue adelante el programa. Llegó el momento de saludar, por supuesto, a mí, Alma Mater y nuestro querido piseador de la universidad. Diego Portales, que semana a semana está junto a nosotros acá en sus marcas, haciendo posible el programa. La invitación es la siguiente. Ponga mucha atención a todos y todas porque pueden seguir practicando este 5 de noviembre en el ensayo PAES UDP. A las 8.30 de la mañana, en la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales, podrán rendir la prueba de competencia lectora y también la de competencia matemática 1, o sea, la M1. Están todos y todas invitados. Inscríbanse en admisión.udp.cl, acreditada por cinco años en todas las carreras. UDP, siempre con nosotros acá en sus marcas. UDP, siempre con nosotros acá en sus marcas. Ya, queridas amigas, queridos amigos, en sus marcas listos fuera. Vamos con los temas de la semana, no con los temas de la semana, con el personaje de la semana. Se llama Víctor Wembayama. Ustedes se preguntan, ¿y a quién es? Bueno, para eso estamos nosotros, para contarle quién es nuestro personaje de la semana. Básquetbolista, 18 años, francés, mide un poquito menos que yo, 2 metros 20, señor. Es, a sus 18 años, el favorito, el objetivo número uno de todos los equipos de la NBA, del básquetbol de los Estados Unidos, que lo quieren sí o sí en la próxima temporada. Está ahí en el draft como de los máximos favoritos para ser elegido por los equipos del básquetbol de los Estados Unidos. Como les dije, tiene recién 18 años y juega en el Metropolitans de la Liga Francesa de Básquetbol. Es una locura. 2 metros 20, pero por favor vea la imagen. Así que de verdad va a estar muy interesante lo que ocurra en la próxima temporada de la NBA, donde se realice el draft, que tiene la particularidad, bueno, los gringos saben cómo administrar el deporte, saben cómo darle competitividad a todas las disciplinas. ¿Qué es lo que pasa con el draft? Que los equipos de la NBA, que tienen menor rendimiento, o sea que les fue peor en la temporada, tienen la posibilidad de acceder a los mejores jugadores de este draft, donde postulan una cantidad limitada de jugadores y los equipos los van seleccionando. Se ha intentado en el fútbol, en México pasa algo parecido también. Así que, bueno, un ejemplo de draft exitoso, los Golden State Warriors, que durante muchas temporadas estuvieron muy mal, pero en el año 2009 el draft les permitió contar con un tal Stephen Curry. Así que increíble. Bueno, póngale una fichita ahí a Víctor Wembayama, 2 metros 20 de talento francés en el básquetbol. Ya. Recomendaciones para ustedes. Estamos muy contentos. Usted le pone like, nos recomienda, nos manda un mensaje. No hay excusas para que hagamos comunidad. Y les quiero recomendar este canal de YouTube. Esto va para todos los futboleros. Pero más que al fútbol en sí, para la cultura del fútbol. El canal de YouTube se llama Copa 90. Ustedes pueden suscribirse también. Ya hay una serie de documentales realmente espectaculares. Por ejemplo, ahí usted puede ver que está la insignia del Betis, del Friburgo y del Trapsom Sport. Han hecho unos documentales en las ciudades de esos equipos, hablando con los hinchas, contando la mística del club. De verdad, se puede aprender mucho de estas instituciones. Y además tiene otros videos que se pueden ver ahí, que se llama Derby Days. Recorre en el mundo el equipo de Copa 90 para estar in situ en los partidos, en los derbys, en los clásicos, en los que dividen las ciudades. Por ejemplo, el Galatasaray con el Fenerbahce, el Sevilla con el Betis, etc. Bueno, derbys en el mundo hay, pero para contar por millones. El Borussia Dortmund con el Schalke 04. El Athletic de Bilbao con la Real Sociedad. Increíble. Así que vayan a este canal, de verdad. Yo lo sigo hace mucho tiempo y siempre tienen material muy, muy interesante para ustedes. Es la recomendación de la semana, acá en sus marcas. Copa 90 en YouTube. Y ahora mi sección favorita, por supuesto. Cuando quiera, señor director, vamos a revisar los virales de la semana. Estas imágenes que nos hacen reír, llorar, emocionarnos. Muy curiosas algunas de ellas. El primer video, cuando usted quiera, tiene que ver con la moda. Sí, con unos pantalones. No, qué crack. Este es un fotógrafo de la prensa española. Mire, por favor, el pantalón que sacó. Con imágenes del clásico ahí entre el Real Madrid. Ahí parece un gol de Zidane. Ronaldinho con el Barcelona. Están buenos. Usted lo puede comprar por internet. Me acaban de decir que están agotados los pantalones. Pero pronto, nuevo stock. Están muy bonitos los tolompa ahí del fotógrafo. Un viralcito de moda también. Bien, el segundo tiene que ver con una imagen curiosa cuando el reino animal se mezcla en el fútbol. Y comete cosas muy curiosas. Esto pasó en Bulgaria, en el equipo que se llama Ludogorets. Y de repente estaban entrenando y miren quién apareció. Un zorro, qué lindo. Es mi animal favorito. Miren esa cola de zorro. Espectacular. Y bueno, estaban entrenando los del Ludogorets. Y se llevan los guantes del arquero. Es una locura. Pero mira cómo corre ese zorro, señor. Seguramente los va a vender después en el persa, en el mercado ahí de los zorros. Se le robó los guantes al arquero del Ludogorets de Bulgaria, que enfrentó recién al Betis. Ahí está. No lo puede creer. Veamos otra vez la imagen del zorrito, sí. Dice, estos guantes deben ser caros. Me acerco. El tipo le dice, venga para acá. Para devolverlo a su hábitat natural. Y él aprecue, ¿cierto? Como cualquier lanza. No, qué velocidad. Impresionante. El zorrito ladrón. Entonces, y por último, tenemos una imagen del automovilismo. Ya que estuvimos con Nico Pino. Le quisimos también regalar un viral a él. Por favor, veamos la imagen del piloto que se llama Martin Trucks. Vean, por favor, cómo ingresa a los pits. Porque el que va atrás lo choca. Casi provoca un accidente terrible. Miren. Tenía que ingresar a los pits este piloto, Martin Trucks Jr. Esto es en Estados Unidos. En la Copa Naxar. Naxar. Nascar. Ahí está. Tenía que entrar a los pits. Y bueno, quedó al revés. Usted lo puede ver. Pero menos mal, no se pitió ahí a ningún integrante del estado. No, es una locura. Y quedó, bueno. Yo tengo amigos que tardan años en poder estacionar así. Otros que aún no lo logran. Pero qué estilo, ¿ah? Llegar ahí. Ese es un viral a toda velocidad acá en sus marcas. Martin Trucks. En la Copa Nascar. Así estamos llegando al final de este capítulo de En Sus Marcas. Gracias por estar ahí junto a Micasino.com, a la Universidad Diego Portales. Siga la sintonía de Agricultura TV. De verdad, está cada día más entretenido. Con pierna fuerte, con fanáticos del clásico de la fecha, todos los programas de Radio Agricultura. Así que nos vemos la próxima semana. Señoras y señores, esto fue En Sus Marcas. Aquí está bien. Chau. ¡Gracias!